Hola, soy Adrián Castro, trombón segundo de la Orquesta Sinfónica de Amberes y os invito a participar en las charlas de empleabilidad que la Federación Galega de Bandas de Música Populares está organizando. El viernes 27 a las 7 de la tarde estaremos hablando sobre el músico completo. Trataremos de dar cierta perspectiva sobre el mundo de la interpretación, el mundo profesional de la interpretación, así también cómo dar razones de por qué es tan necesario el formarse o informarse en otros ámbitos que no sean la música. Espero que entre todos sea una charla interesante y que podamos aportar lo que cada uno sepamos. Os espero el viernes y hasta pronto.